¿Cómo se puede acceder a la atención médica en su centro de salud? Existen distintas instancias para acceder a una atención médica en su centro de salud. Si usted está enfermo, requiere hacerse un chequeo general o revisar algún examen en particular, debe acceder a una consulta de morbilidad en su centro de salud más cercano, ya sea posta rural, SECOS o SESFAM. En esa consulta, el médico o médica le va a realizar una historia detallada, examen físico si es pertinente, solicitar estudios adicionales y dar un tratamiento. Le sugerimos respetar el tiempo de la consulta debido al alto flujo de pacientes que están esperando por una atención al igual que usted. Es importante diferenciar de los controles crónicos, en el que le vemos patologías respiratorias, como el asma, hipertensión arterial y diabetes, donde esas horas se viven con mucha anticipación y si usted no va a venir o por algún motivo tiene que cambiar la hora, avisar también con anticipación para poder darle el cupo a otra persona. En esos controles, que como le dijimos, están dentro del programa Crónicos, podemos conversar con usted sobre su plan de tratamiento, sobre medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas, para mejorar el pronóstico de esta condición a futuro. ¡Gracias!